Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse, bienvenidos al segmento Profundizarse. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema muy importante para todos los nicaragüenses, para los empresarios, para los colaboradores y se trata sobre alternativas que tienen las empresas antes de recurrir a los despidos. Para ello me acompaña María José Canales, quien es Máster en Administración de Empresas y también es Especialista en Gestión de Capital Humano. Bienvenida María José, vamos a hablar sobre un tema muy importante, creo que esta crisis sociopolítica que enfrenta el país desde el mes de abril nos ha afectado a muchos, sobre todo a colaboradores y a empresarios y a muchas familias también. Por ello me gustaría que empecemos hablando sobre qué recomendaciones podemos dar a las empresas para lidiar con una crisis. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, ¿verdad? La verdad que la temática es bien compleja, sobre todo en estos momentos, y dar así como una recomendación general es bastante difícil. Yo aquí más bien el primer planteamiento que haría es en qué tipo de negocios estamos, ¿verdad? Porque nos afecta de distintas formas. Por ahí salió o circuló un informe del FUNIDES en donde se hacía un cálculo y una proyección de cómo están las pérdidas, las afectaciones a los diferentes rubros, a los diferentes sectores. Y veíamos, ¿verdad?, que en este momento el sector más impactado es el sector comercio seguido del sector turismo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de en qué sector se encuentra tu organización, creo que así deben tomarse las medidas. Por ejemplo, desde la experiencia, ¿verdad?, y la relación con diferentes organizaciones, puedo decirte que el primer paso que en la mayoría de los casos me han comentado, se han hecho, es una revisión con los clientes. Ya si tu empresa, por ejemplo, es un tipo de empresa en donde ya tenés relaciones contractuales definidas con tus clientes, pues el primer paso es sentarse y conversar con ellos, ¿verdad?, explicar la situación, generar flexibilidades y ver qué mecanismos hay para que se pueda cumplir lo contractuado, ¿verdad?, sin una penalización. Igual, también, otro de los temas que tenés que revisar es tu estructura de costos y de gastos, cómo están y empezar a hacer aquellos pequeños ajustes en donde se puedan hacer, ¿verdad? Quizás creo que el tema del equipo, de los colaboradores, personalmente, ¿verdad?, yo creo que es uno de los quizás últimos aspectos en la estructura de los gastos que personalmente me atrevería a tocar en este momento, ¿verdad? Creo que como hermanos nicaragüenses que somos, todos queremos apoyarnos y todos queremos unirnos para salir adelante con el menor impacto posible. Entonces, en ese sentido, pues, personalmente es como mi última alternativa. Pero sí, ¿verdad?, creo que el primer paso es dirigirte a tus clientes, establecer mecanismos con ellos, ver tus procesos, tus operaciones y en qué elementos puedes hacer reducciones. María José, para las empresas que a lo mejor no tienen un plan de crisis o de gestión de crisis, en el caso, por ejemplo, porque existe la preventiva y la reactiva. En el caso de que no hayan tenido una preventiva, por ejemplo, ¿cómo trabajar esa reactiva en este momento? Sí, creo que habilitar canales de comunicación es imprescindible. Sí, es necesario que a niveles de liderazgo en todas las organizaciones se habiliten mecanismos de comunicación continua en donde puedan darse seguimiento día a día a las operaciones. Ya no estamos operando normalmente, estamos operando bajo una circunstancia crítica, entonces creo que hay que fluir en la comunicación tomando decisiones operativas. A veces a niveles de liderazgo no nos gusta estar en ese día a día, nos gusta estar más en la parte estratégica, pero bueno, hoy en este momento es para estar en el día a día. Entonces es importante habilitar canales de comunicación para la toma de decisión operativa, es importante habilitar canales de comunicación con todos tus colaboradores para poder transmitir la información de una manera adecuada, ¿verdad? Porque generalmente también suele haber estrés colectivo. Sí, entonces en el estrés colectivo todos estamos ansiando información y cuando no la tenemos a través de un canal apropiado buscamos de dónde obtenerla y entonces suele ocurrir que la información que terminamos capturando no es la información más productiva para la persona, no es la información que genere valor. Entonces creo que también hay que abrir canales de comunicación con los colaboradores, explicándoles cómo está la situación, explicando lo que está viviendo la organización y yo creo que si mandamos un mensaje positivo en donde la organización ve a los colaboradores como familia y trata de generar un balance entre lo que yo puedo hacer como organización y lo que vos podés hacer para la organización, creo que ahí podemos generar colaboraciones importantes que nos ayuden también a sobrellevar esta crisis. Y siempre hablando de colaboradores, mencionabas algo muy importante, sobre todo la comunicación asertiva, interna, pero ¿cómo hacer que nuestros colaboradores sean aliados estratégicos? Creo que es manteniendo una comunicación amplia, transparente con ellos y una comunicación en donde nosotros podamos transmitir serenidad. Probablemente no estoy convencida de que lo que te estoy diciendo es sumamente difícil, pues es cómo transmitir serenidad a la gente, pero haciéndolo tenés que, o sea, no podés vos conjuntamente con el equipo colapsar en histeria. Tenés que serenarte porque es con cabeza serena que se toman las mejores decisiones. Y la serenidad viene en primer lugar de estar manejando la información correcta, de estar entendiendo correctamente la situación y por qué no decirlo también, de buscar un balance en donde uno pueda también liberar un poco de energía, o sea, orar, ¿sí? Pero creo que la primera forma de sumar a tu equipo contigo es hablándoles ampliamente, explicándoles ampliamente en la medida que vos podés, ¿verdad? De acuerdo a la información que uno tiene, de cómo está la situación y cómo la situación está impactando a la organización, ¿sí? Este, crear conciencia en ellos de la apuesta que la organización sigue haciendo por mantenerlos y que qué pueden hacer ellos para también sumarse, pues, y aportar. Por ejemplo, te voy a decir, hay organizaciones que han tomado la decisión de sacar a su personal temprano, ¿sí? Entonces, este, y a lo mejor hay organizaciones que lo sacan al mediodía y hay una deducción de tal vez de su saldo de vacaciones. Pues me parece que eso es una opción, una vía, ¿sí? Te mantengo mediodía, asumo mediodía, pero también ayúdame mediodía descargando ese pasivo laboral que a veces no lo vemos en el día a día porque se va acumulando ahí, pero que impacta en cierto modo de organización. Es un mecanismo. O, por ejemplo, si tenés amplios saldos de vacaciones acumuladas y la carga de trabajo por la misma situación está baja, pues mandemos a la gente a descansar. Como te digo, personalmente, mi última opción es empezar a dar por terminadas las relaciones laborales. Sí, eso es un tema bastante importante, sobre todo porque en estos momentos hay muchos colaboradores que se han quedado desempleados por la misma situación, María José, y es muy triste, sobre todo para las empresas, también una decisión bastante difícil, sobre todo poder despedir a un personal, sobre todo que le ha colaborado por muchos años y que son eficientes. En este caso, me gustaría hablar sobre esto, que sería, ¿qué es lo ideal en este contexto? ¿Despedir al colaborador o suspender su contrato por un tiempo definido, sin goce de salario o liquidarlo? Yo más bien propondría otras opciones, ¿verdad? Otras opciones que también son conversables con los equipos. ¿Y qué tal si en lugar de trabajar los siete días o los cinco días de la semana trabajamos tres días? Eso quiere decir, ¿verdad?, que va a haber una reducción de tus ingresos, porque ya no vas a trabajar los 26 días que trabajas al mes, probablemente vas a trabajar 18 o 15, hay una reducción de tus ingresos, pero al menos tenés, seguís sosteniendo ingresos. Me explico, no estás en el desempleo. Podría ser una opción, ¿verdad? Otra opción podría ser como lo que propones, ¿verdad?, hacer una suspensión en este momento de la relación laboral sin una terminación, es decir, lo dejamos stand-by, vas a casa a descansar, comenzamos a limpiar ciertos pasivos, no hay una liquidación, pero la relación continúa. Así que, eventualmente, cuando la dinámica de la organización se vaya recobrando y reanudando, pues vamos integrando paulatinamente al personal. Yo el primer paso que daría en este momento, ¿verdad?, igual, esto tiene que ver mucho en el sector con el que estás. Probablemente las recomendaciones que doy para algunos valen, para otras no. El primer paso que, y vayamos a revisar cómo están los saldos de vacaciones, revisemos cómo está la dinámica y la carga de trabajo. ¿Requerimos al 100% de nuestra gente en planta o en la operación? Ya, no, ¿cuánto requerimos? Un 30%. Pues mandemos al resto a limpiar vacaciones y ya, ¿verdad?, en una posición extrema, pues valorar si de verdad necesitamos trabajar los 7 días de la semana, el 100% de la carga de trabajo y si no, entonces, negociar una jornada laboral diferente. María José, para concluir, ese tono de voz, esa comunicación con nuestros colaboradores, ¿cómo debe de ser en caso de comunicarle lo que estás expresando en este momento? Fíjate que en este momento, quizás, en mi caso, en mi experiencia particular, no puedo hablarles personalmente a todos porque estamos dispersos en diferentes oficinas. Así que la comunicación ha sido a través de WhatsApp. Vieras cómo la tecnología ha colaborado muchísimo en esta coyuntura que nos tenemos. Creo que es un tema importante después a investigar. Pero ha sido a través de mensajes de WhatsApp y se maneja una comunicación abierta con ellos en ese sentido. Y por eso lo recomendaba, porque ha fluido. Y de repente, a través de ahí, vos podés mandar mensajes positivos cada día que le hagan sentir al colaborador que estás cuidando de él, que estás pendiente de él, de su integridad física, de él y de su familia. Ante cualquier cosa, antes de llegar a la oficina a portarte como colaborador, antes vistes cómo estaba él en su integridad como persona. Serenarse, como te decía, toca demostrar liderazgo en estos momentos. Y el liderazgo es eso, ¿verdad? El liderazgo es el que te permite seguir viendo hacia adelante y seguir generando en ese equipo al que estás liderando la confianza de que lo que estás transmitiendo, así va a ser. Gracias, María José. Estamos hablando sobre un stakeholder importante para la empresa, un grupo de interés de alto poder, alto interés para todas las organizaciones como son los colaboradores. Y sobre todo, hablando sobre este tema que tiene que ver con alternativas que tienen las empresas antes de recurrir al despido. María José Canales, ella es máster en administración de empresas y también es especialista en gestión de capital humano. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Responsabilizarse. Con esta entrevista nos vamos a ir a una pausa comercial, pero ya volvemos con mucho más acá en Responsabilizarse.